Vamos a cantar esta canción, por favor Don Luis Si andas por el barrio, pregúntale a mi canción ¿Y qué lugar en las calles me beso y se escondió? Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya Aprende a la mis cintura, que por la que pasa vamos a escapar Vamos a bailar Los pies descansos Chico de mi barrio con la cara azul Vamos a jugar a la libertad de poder amar En algún rincón de mi casa estoy esperando que ¡Malmitas! Mi vereda Juegas con mi collera Tu sonrisa Siembra mi vientre estrella Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya Aprende a mi cintura, que con las ganas ya vamos a escapar Vamos a bailar La, 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 la Vamos a girar a la libertad de poder amar Ven al público de mi casa y estoy esperándote Chico de mi barrio florece en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio florece en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio florece en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio florece en el pelo y los pies descalzos